Y bueno, tenemos una encuesta. Claro que la encuesta que tenemos lleva más de mil votos y dice, ¿dónde te gustaría ver a Ingrid Coronado? En hoy, en Sale el Sol, en OF, no se crean, esa no está. En su casa, en su casa, o en Venga la Alegría, y la mayoría dice que en su casa. ¡Ay no! ¡Ay, yo lo puse como puntada y va ganando! Tú dijiste, esto va a quedar en último lugar, pero no, señores. ¡Ok! La mayoría de nosotros la queremos ver, yo no, a mí sí me gustaría verla en un programa, en su casa. Seguido de En Venga la Alegría, seguido de Un Empate entre Sale el Sol y Hoy. Ok, muy bien. Entonces, así va la encuesta para los que quieran votar dónde quieren que esté Ingrid Coronado. Y es que hay un rumor en redes sociales de que Ingrid Coronado quieren que sea una de las conductoras de Sale el Sol, ¿no? Sí. Ya ves que cambiaron de producción, ya no es Andrés Tobar, es otra persona, es una mujer. No me acuerdo el nombre, pero bueno, resulta que Ingrid parece que está siendo buscada, pero ella pone una condición muy importante. Según los rumores, ella pondría la condición de que llega, trabaja, pero tiene que salir de este programa Gustavo Adolfo Infante. Ah, caray, no, pues está canijo. Es como si, ay, voy aventaneando, pero que saquen a Patti Chapoy. O a Bisoño. O a Bisoño, o a Andrés Legarreta de hoy, ¿no? Pues es que además, cuando ya es un programa, ¿cuánto tiempo lleva Sale el Sol? Ya, lleva años. Ya está consolidado, ya tiene mucho. Sí, o sea, tú no puedes llegar e imponerte en este tipo de condiciones. Es como los que cobran mucho para que no los contraten, ¿no? Probablemente sí. Está pidiendo algo imposible. Ahora la gente se va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no quiere que Gustavo esté ahí? El año pasado puso una orden de restricción, ¿no? Puso una orden de que Gustavo no puede hablar de ella. Entonces yo supongo que ella dice, ¿cómo le puse una restricción? Y me voy a ir a trabajar al programa donde está él. Ahora, creo que se va a tener que quedar esperando. Se va a tener que quedar esperando a Ingrid Coronado. Y va a tener que, este, sí. Bajarle de pretensiones. Pues de pretensiones. Me parece además, pues que, este, bueno, cada quien puede poner las condiciones que quiera, ¿no? Y si se las cumple, pues bueno, cada quien. Pero si le cumples esta, pues va a seguir poniendo condiciones de ese tipo. Cuando menos pienses, cuando ya la tengas en el programa y te esté funcionando, entonces va a pedir que también cambien a fulana o a fulano. Vamos a ponernos en el, en el, en el, en el panorama de que sí le cumple. Ok, se va, se va a Gustavo Adolfo. Pues sería el segundo, el primero fue Fernando, ¿no? Que también la gente lo dio por lo mismo. Fernando del Solar, que dicen que lo abandonó. Ahora nos sacó a Gustavo Adolfo, pues ahí ya serían dos cadáveres. Sí, pues sería ir de alguna manera, este, confirmando lo que mucha gente, porque hay mucha gente que no la soporta. Por eso va ganando en la encuesta de que se quede en su casa, ¿no? O sea, hay de todo, hay de todo. Hay quienes pensamos que, pues, yo no la creo una villana tampoco, pero tampoco creo que sea, o sea, no siento que sea completamente inocente, ¿no? Este, pero, pues, la gente la tiene como la gran villana de la vida de Fernando del Solar. Es la antagonista de la vida de Fernando del Solar, que aunque haya dejado desprotegidos a sus hijos y lo que me digas, la gente no tan fácil va a cambiar de opinión, ¿no? Así la tienen, la tienen considerada como una mala persona. Y ahora que pide la salida de Gustavo, pues miren, ahora se traslada a lo laboral. Claro, Gustavo también, pues mucha gente también es su detractor. Entonces también habrá quien aplaude lo que Ingrid pide, como también habrá quien diga que no. Como todo en la vida, ¿no? Ahora sí que, pues, es un tema controversial. ¿Cómo la ves? Bueno, pues no creo que pase. No creo que... Tú no crees que pase. Y seguramente lo está pidiendo para decir, ni me hablen eso. Pues ella decía que estaba muy feliz en radio. Es como cuando, vuelvo y repito, cuando los famosos dicen, cobro cinco millones por ir a tal lugar. Pues porque no quieren ir y saben que no se los van a pagar. Pues es que, a ver, Gustavo tiene como 20 años trabajando con la familia Vázquez, ¿no? O sea, es decir, tiene ya muchos años dentro de esa empresa. Acaba de decir en una entrevista que cuando hubo la transición de Cadena 3 a Imagen Televisión, la familia Vázquez le pagó un año de sueldo sin trabajar para que no se fuera. O sea, para que no se fuera a trabajar a otro lugar. O sea, ahí estás confirmando que es querido por esa familia y que su lugar está mucho más seguro de lo que muchos otros puedan llegar a pensar, ¿no? Bueno.